La clase anterior estuvimos trabajando, clase presencial, estuvimos trabajando las redes de algunos cuerpos geométricos. Y lo vamos a retroalimentar el día de hoy rapidito, así que anotamos como título de nuestra clase, Redes y cuerpos geométricos. No hay preguntas porque acabo de iniciar la clase. ¿Ya? Imposible que haya alguna pregunta. Vamos entonces anotando, Redes y cuerpos geométricos. Listo. Ya. Listo, profe. Listo. Listo. Ya voy al objetivo de la clase. La Rafita parece que tiene problemas. ¿Qué necesitas decirme, Rafael? ¿Rafa? ¿Rafael Alcota? ¿Rafael Alcota? ¿Rafael Alcota? Rafa, activa tu micrófono, por favor. Ah, ya. Perfecto, Rafael. No te preocupes. Ya. Entonces, nuestro objetivo de la clase consiste, lunes 23 de agosto, miren cómo se nos va el mes de agosto, identificar figuras 3D por sus redes y hacer patrones para dibujar figuras 3D. Vamos anotando ese objetivo de la clase. Entonces, se nos va ya, Rafita, se nos va el mes de agosto. Y vienen las fiestas patrias. Y vienen las fiestas patrias. Uy, uy, uy. Vamos a bailar harta cueca en familia. En familia. Vamos a comer harta empanada, anticucho, y ver la parada militar. Todo eso, ustedes lo van a ver. Listo. Ya, perfecto. Listo, profe. Ya. Ya voy. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Primero, los voy a invitar a que miren este video atentamente. ¿Ya? ¿Quién lo va a mirar atentamente? De todos mis pequeñitos que están conectados. Ah, perfecto. La tiare. ¿Quién más lo va a mirar atentamente? Yo, profe. Yo. Muy bien, Gastón. Yo. Yo. Todos los que me dicen yo es porque lo van a mirar atentamente. Bien, veijita. Ahora, sigo entonces. Voy a sacar mi cámara para que no se pegue el internet. Hola, Matías. Qué suerte que viniste. Estaba por llamarte para que vinieras a jugar. ¿A jugar? Genial. ¿A qué quieres jugar? ¿Te gusta pintar? Sí, me gusta. Bueno, entonces nos divertiremos. ¿Qué tienes en esa caja? Es algo que mi papá compró en la carpintería de aquí cerca para regalarle a mi hermano menor en su cumpleaños. ¡Qué extraño! Bueno, en general, esos regalos se compran en la juguetería. Mira, son muchas maderas de distintas formas para que él arme torres, casas y lo que quiera. Son muy bonitas, Nati, pero más que maderas yo las llamaría cuerpos geométricos. Ya tuvo que salir la geometría. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Quiero pintarlas de diferentes colores para que queden más bonitas. Aquí tengo pinturas, pinceles y todo lo que necesitamos. Bien, a pintar entonces. Yo empezaré por esta, que parece el techo para una torre. Se llama cono, Nati. Cono, espero recordarlo. Yo me encargaré de este cubo. El cono no se queda quieto. ¿Por qué tú, en cambio, trabajas tan tranquilo? Pues es una cuestión de caras. ¿Cara? ¿Me pinté la cara? No, Nati. Creo que será mejor que repasemos lo que aprendimos en la escuela. Niños, miren los objetos que puse sobre la mesa. Los hay de todas las formas y todos los colores. ¿Podemos tocarlos? Haremos algo mejor. Obsérvenlos y yo les haré algunas preguntas. Sí, maestra. Empecemos. Bien, veamos. ¿Qué pueden decir de los cuerpos que ven? Algunos tienen como bordes. Unos tienen más y otros menos. El fucsia, que es el color que más me gusta, no tiene ningún borde. Algunos pueden quedarse apoyados en la mesa. Según cómo se los coloque, depende de la... ¿Cómo se llama la parte con la que se apoya? Cara, Nati. Algunos cuerpos tienen caras. Lo que yo veo es que hay cuerpos que tienen solamente caras. Otros tienen algunas caras. El fucsia no tiene ninguna. Aquí hay uno raro. Tiene una sola cara redonda y del otro lado tiene una punta. Este tiene solo seis caras cuadradas. Si no fuera tan grande, diría que es como los dados, ¿no? Exacto. Muy buenas observaciones. Bien, ahora sí podemos organizar bien el trabajo. Sí, Nati. Ahora sí lo veo claro. Tú pintas todos los cuerpos que ruedan y yo los demás. No, vamos a repartirlos mejor. Está bien. Tenemos por un lado los de caras curvas, esfera, cono y cilindro. Son tres, pero como en el juego viene una esfera grande y una pequeña, podemos pintar una cada uno. Bueno, bien, ahora los de caras planas. ¿Recuerdas cómo se llamaban? También los vimos. Poliedros. Eso es. Primero las pirámides, cuyas caras son triángulos. Bien, hay cuatro que son diferentes porque una tiene tres caras, otra cuatro y otra cinco. No son nada descaradas, ¿eh? Estas son las más fáciles de pintar. Porque las apoyo sobre sus bases y las sostengo apoyando mi dedo sobre sus vértices. Recuerda que ese vértice donde se juntan todas las aristas se llama cúspide. Y por último los prismas, cuyas caras son cuadriláteros. Y de este modo, los cuerpos geométricos que ruedan y no ruedan, todos bien pintados. Ok, ya que hemos observado el video, me gustaría que me dijeran cuáles son los cuerpos geométricos que se han mencionado en él. A ver, Rafael, nómbrame solo uno, no los nombren todos juntos, solo uno. Rafael. Después Tiare, Annalise. Profe, quería decirle que, ¿cómo se llama? Que lo pusiera de nuevo, porque a mí a cada rato se me salía volviendo y todo eso. En serio, ya. Bueno, Rafita, lo voy a poner de nuevo, muy atento. Bajen entonces la manito. Me escondo otra vez. Te lo pierda. Hola, Matías. Qué suerte que viniste. Estaba por llamarte para que vinieras a jugar. ¿A jugar? Genial. ¿A qué quieres jugar? ¿Te gusta pintar? Sí, me gusta. Bueno, entonces nos divertiremos. ¿Qué tienes en esa caja? Es algo que mi papá compró en la carpintería de aquí cerca para regalarle a mi hermano menor en su cumpleaños. ¡Qué extraño! En general, esos regalos se compran en la juguetería. Mira, son muchas maderas de distintas formas para que él arme torres, casas y lo que quiera. Son muy bonitas, Nati, pero más que maderas yo las llamaría cuerpos geométricos. Ya tuvo que salir la geometría. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Quiero pintarlas de diferentes colores para que queden más bonitas. Aquí tengo pinturas, pinceles y todo lo que necesitamos. Bien, a pintar entonces. Yo empezaré por esta, que parece el techo para una torre. Se llama cono, Nati. Cono, espero recordarlo. Yo me encargaré de este cubo. El cono no se queda quieto. ¿Por qué tú, en cambio, trabajas tan tranquilo? Pues es una cuestión de caras. ¿Cara? ¿Me pinté la cara? No, Nati. Creo que será mejor que repasemos lo que aprendimos en la escuela. Niños, miren los objetos que puse sobre la mesa. Los hay de todas las formas y todos los colores. ¿Podemos tocarlos? Haremos algo mejor. Obsérvenlos y yo les haré algunas preguntas. Sí, maestra. Empecemos. Bien, veamos. ¿Qué pueden decir de los cuerpos que ven? Algunos tienen como bordes. Unos tienen más y otros menos. El fucsia, que es el color que más me gusta, no tiene ningún borde. Algunos pueden quedarse apoyados en la mesa. Según cómo se los coloque, depende de la... ¿Cómo se llama la parte con la que se apoya? Cara, Nati. Algunos cuerpos tienen caras. Lo que yo veo es que hay cuerpos que tienen solamente caras. Otros tienen algunas caras y el fucsia no tiene ninguna. Aquí hay uno raro. Tiene una sola cara redonda y del otro lado tiene una punta. Este tiene solo seis caras cuadradas. Si no fuera tan grande, diría que es como los dados, ¿no? Exacto. Muy buenas observaciones. Bien, ahora sí podemos organizar bien el trabajo. Sí, Nati. Ahora sí lo veo claro. Tú pintas todos los cuerpos que ruedan y yo los demás. No, vamos a repartirlos mejor. Está bien. Tenemos por un lado los de caras curvas, esfera, cono y cilindro. Son tres. Pero como en el juego viene una esfera grande y una pequeña, podemos pintar una cada uno. Bueno, bien, ahora los de caras planas. ¿Recuerdas cómo se llamaban? También los vimos. Poliedros. Eso es. Primero las pirámides, cuyas caras son triángulos. Bien, hay cuatro que son diferentes porque una tiene tres caras, otra cuatro y otra cinco. No son nada descaradas, ¿eh? Estas son las más fáciles de pintar porque las apoyo sobre sus bases y las sostengo apoyando mi dedo sobre sus vértices. Recuerda que ese vértice donde se juntan todas las aristas se llama cúspide. Y por último los prismas, cuyas caras son cuadriláteros. Y de este modo, los cuerpos geométricos que ruedan y no ruedan, todos bien pintados. En Aula365 Speedy hay mucho más para aprender. Ahora sí. Ahora sí. Gastón, dime un cuerpo geométrico. Yo lo voy a notar acá en mi pascualina. Gastón. Esfera. Esfera. Muy bien, Gastoncito. Maite. Cilindro. Cilindro. Bien, Santi. Cono. Cono. Bien. Pía. Cuba. Cubo. Cubo. Muy bien, Pía. Rafael. Pirámide. Pirámide. Ok. Annalí. Esfera. Esfera. Ya, esfera. Lo habíamos nombrado, ¿no? Que no se repitan. Eh, Gabriela. Eh. Cilindro. Cilindro. Sí, profe. Ya, ya me habían nombrado ese. Acuérdense de lo que ustedes mismos han nombrado. David. Vayan bajando las manitos los que hablaron. Para el epípedo va a ser rectangular. Mira, qué complicado para el epípedo. Ya, Esteban. Muy bien, David. Cubo. Cubo. Muy bien. Eh, Benjamín. Prisma. Prisma. Muy bien, chicos. ¿Y cómo se llaman estas figuras que tienen lados planos? ¿Cómo se llaman? Figuras en 3D. Poliedros. Poliedros. Ah, ya. Poliedros, seguro. ¿Y cuáles son los polígonos? También hablaba de los polígonos. Cúspide. Sí, sí, eso yo lo sé. Pero, ¿cuáles son los polígonos? ¿Cómo se llaman los polígonos? Lo pasé, ya, cochiguillos. Prisma. Mira, mira, piensen lo que están respondiendo. Los polígonos. ¿Qué son los polígonos? Esteban. ¿Esteban? Parece que se le salió ahí. Chiquillo. A ver, David. ¿Su figura es geométrica? No, pero si yo pasé lo que eran los polígonos, pues, niños. Lo anotaron en su cuaderno, incluso. Revisen el cuaderno, niños. Figuras planas. Se vienen. Son figuras planas que están formadas por una línea cerrada. La pérdida. Que forman los lados rectos. Chiquillos. Esto va a ser pregunta de prueba. Claramente. Miren acá estas imágenes que aparecen acá. Miren esta imagen. Acá, esta cuadrícula. Acá aparece una cuadrícula, si ustedes pueden ver. Y también acá. Tenemos distintas figuras. Tenemos distintos cuerpos geométricos que están apoyados de distintas formas. ¿El cubo está apoyado recto, plano, o está medio inclinado? Inclinado. Inclinado. ¿El cilindro cómo está? Inclinado. Inclinado. La letra C. ¿Cómo está este cuerpo? Plano. Inclinado. Plano. Es que se ven todos inclinados, ¿verdad? Se ven todos inclinados. ¿Cierto? Sí. Pero, ¿qué pasa si yo a este cuerpo, el de arriba, el cubo, lo miro desde arriba? Desde arriba. El cubo desde arriba se ve recto. Plano. Sí, se ve plano claramente. El cilindro, si yo lo veo desde arriba, ¿se ve entero o se ve solamente esto? Solo la cara de arriba. Muy bien. Solo la cara de arriba. Si esta imagen la miro desde el lado, desde el lado que está más suscrito, ¿cómo se va a ver? Se va a ver solamente esa parte. Como una pirámide. ¿Cómo? Como una pirámide. Así se va a ver. Si solo quiero ver el lado. Porque yo no la miro así. Exacto. Y esta figura, si yo la miro desde arriba, déjame terminar de hablar, Rafael, déjame terminar de hablar. Si esta figura yo la miro desde atrás, ¿cómo se va a ver? Desde atrás, desde acá, desde donde yo estoy indicando, desde atrás. Un rectángulo, un rectángulo. Exacto. Muy bien. Chiquillos, tienen que aprender a escuchar antes de hablar, porque así se equivocan y responden cosas que yo no he preguntado. Vamos a continuar. Miren estas figuras. Miren estos cuerpos que aparecen acá. Los van a dibujar. Leonardo, ¿qué es lo que pasa? Primero, que acabo de llegar. Segundo, que tenía problemas de conexión. Tercero, ¿qué acaban de hacer? Y cuarto, que creo que ya adiviné lo que vamos a hacer de tarea. Ya. Hemos estado viendo los cuerpos geométricos y sus redes, cómo se ven estas figuras desarmadas, las redes que tienen. Y eso hemos estado viendo. Vimos un video con los distintos cuerpos geométricos. Y ahora vamos a ver estas imágenes a continuación. Annalie, dígame qué es lo que pasó. Que si no me equivoco, la clase pasada de matemáticas, creo que usted nos pidió materiales. No, todavía no lo ha pedido de manera formal los materiales. Los voy a pedir hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esos materiales? Hoy día los voy a pedir y los vamos a ocupar el otro lunes. Ok. Ya. Ok, dice, para cada cuerpo marca con una X la configuración que corresponde a su red. La primera imagen, ¿cuál sería la red que corresponde? A, B, C. La segunda, A, B, C. La tercera, A, B, C. Piensen ustedes, dibujen esta imagen, pongan el título. Se los voy a escribir acá para que lo hagan bien. Pongan el título, el título, dibujan estas tres imágenes y me dibujan la red de cada uno de ellos. Ya, les voy a dar cinco minutitos para trabajar. Profe, me hice la segunda. ¿Usted lo puede decir? Pero primero dibujémosla. ¿Ya? ¿Te parece? Ya, acabo de dar la instrucción. Dibujamos el cuerpo geométrico y dibujamos su red. ¿Cómo se ve desarmado? ¿Ya, Isa? ¿Ya? 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 Gracias. Gracias. Tengo que esperar al resto, Rafita, ya. Por eso no estoy callada. Ya, Alexander, te tienes que poner al día después, por favor. Gracias. ¿Quién me iba a decir la primera red? ¿Quién me iba a decir la primera? Rafael. Rafa. La primera red, que bueno, es la más fácil. Primero hice el Q y puse la 3 alternativa y la marqué con la X. Pero igual es la alternativa correcta. Es la A. Está correcto, chiquillos. Tienen todo la A. Sí, profesor. Excelente. Tanta la base, después así como que se va doblando y ahí justo queda la A, el cuadrado. Bien, excelente. Muy bien, vamos con la figura 2. ¿Quién nos va a decir la 2? ¿Les doy más tiempo? Chiquillos, no sé. ¿Quién tiene la número 2? ¿David? Sí, era David, creo. Si levantan la mano, para mí es más fácil saber quién es. La B. La B. La B. ¿Estás seguro? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, excelente. Uh, se me rayó. Muy bien, David. Uh, otra vez. Vamos con la 3. Vamos con la 3. Mal que se le pierde el mouse. Sí, me pierde el mouse. Pía. La 3 sería la B. La B, la B, la B, la B. ¿Estás segura, Pía? Sí, profesora. ¿Y por qué están seguros ustedes? Profesor, yo puse la C. No, la C no porque fija... No, la C sí que no porque fíjate que... La C no porque le falta una. Rafael, silénciate. La C no porque es de base triangular. Fíjate, David. Fíjate en su base. Recién lo vi. Ah, recién lo viste. Por lo tanto, fíjense acá. Es de base cuadrada. ¿Qué figura era, Pía? La A. La A. ¿Cómo la A? Si me dijiste la B. ¿Me habías dicho la B? Es la B. Es la letra B. Era B. Muy bien. Seguimos entonces. Súper bien, chicos. Fue el día de hoy. Ya. Voy a avanzar. Miren acá. ¿Qué tenemos en la imagen que les estoy mostrando? No, Rafael está castigado por hablar mucho. Todo el rato habla, Rafael. Alberto, dígame qué red que estamos viendo. Bien. Sus seis caras son cuadradas. Vamos a una, dos, uy. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a dibujar el cubo. Vamos a dibujarlo en el cuaderno con sus aletitas que tienen acá. Y lo vamos a recortar para armarlo. ¿Les parece? Dibujémoslo en una hoja aparte. Para que puedan sacar la hoja. En una hoja aparte. Lo dibujan. Y luego lo recortan. Y lo vamos a ir armando. Eso es lo que vamos a hacer. Yo me voy a silenciar aquí para que ustedes trabajen. Todos concentrados. Oye, Gastón. Tienes que, en una hoja aparte, en una hoja aparte tienes que dibujar el cubo con su red, así como está en la pantalla, con las aletitas. Luego lo vas a recortar. Y lo vas a ir armando. ¿Te parece, Gastón? Sí. Ya. Muy bien, mi amor. Todos van a ir haciendo su cubo. Para después armarlo. Sí. Gracias. 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 Profe, ¿hay que recortarlo? Sí. Tienen que recortarlo y armarlo. Yo voy a estar mirando aquí cómo ustedes lo van haciendo. ¿Qué? Tienen que recortarlo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Quién va medio avanzado para ir viendo sus cubos? Mira, y la Gaby está cortando muy bien. ¿Cómo va Matilda? ¿Lo vas a armar ya? Te falta recortarlo, mi amor. Para que lo puedas armar. Ah, tienes que dibujarlo todavía. Sí, estaba buscando la hoja. Ya, perfecto. Leonardo está dibujando su cubo. Para después armarlo, cuidado con esas tijeras que son muy grandes. ¿Cómo va la pía? Bien, profe, de hecho lo estoy armando ahora. Ah, excelente, excelente. La Gaby. Cuidado con esos deditos, Gabriela, no te vayas a cortar. ¿Cómo va Gastón? Ya lo voy a armar. Ya lo vas a armar bien. ¿Y la te haré? Lo está dibujando, ya. Perfecto. Hace frío. Hace frío. ¿Qué? No, no, no. No, no. Nada. No, no. Avisan para yo mirar. Socorro. ¿Quién terminó, chicos? ¿Quién ya lo armó? ¿Quién ya lo armó? ¿Quién ya lo armó? ¿Se les ha hecho muy complicado? ¿No? Para mí creo que es la cruz. Ah, la forma del cubo. Sí, me cuesta mucho. Ya. Vamos a practicar entonces un poquito más esa motricidad. No es todo el cubo. No sé. El cuaderno como tiene cuadros se podrían haber guiado por esos cuadritos. Así yo lo hice y lo hice por seis. Claro. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. Bien, mira la tía, ya lo armó Ya, muy bien, para ser la primera vez estuvo excelente Muy bien, ¿cómo está Alberto? ¿Cómo está el tuyo? ¿Qué te pasó? A mí se me rompió ¿En serio? A ver Es que iba a cortar los bordes y se me cortó Pero fíjate dónde pusiste las aletitas del cubo Fíjate que son las dos, una al frente de la otra No una más abajo Sí, es que está así, mira ¿Puedes ponerle un scotch? No tengo scotch aquí Ya, vas a tener que hacerlo ahí de nuevo, no te preocupes El resto, ¿cómo van los cubos del resto? La Gaby, bien, excelente Gabriela Ay, excelente ¿Quién está habilitando su audio y no sé quién habla? Malamati, ¿no te salió? Sí, excelente Ya, David, Maite, Rafael, Leonardo, Santiago, dígame ¿El cubo tiene que ser grande? Del porte que usted desee Alberto, dígame Se me quedó la mano adelantada Ya, mi amor, ok Miren acá, como sé que se suspendió la clase de educación física Miren lo que tengo acá Tengo acá un prisma de base triangular Que también lo van a ir haciendo Después el cono El prisma de base cuadrada Todos estos los van a ir haciendo con las hojitas de cuaderno ¿Ya? Yo se los voy a subir a Classroom ahora para que lo puedan ver Y así lo trabajan ¿Les gustó armar cuerpos geométricos o no? ¿Y se dan cuenta que así son las redes? Así como lo dibujaron ustedes ¿Las conocían? Rafael, ¿conocían las redes? Ah, profe Yo antes ya había hecho un día Antes no tocó Con eso yo antes también había hecho un cubo Muy bien, excelente Entonces les voy a dejar esa actividad Para que lo vayan haciendo durante estos días La voy a subir al tiro a Classroom Para que vean el PPT Y yo me voy a despedir Para irme al otro curso Así que les mando un besito gigante Cuídense, córdense bien Antes Acuérdense que ahora toca la canción Sí, toca la canción Sí sé, la voy a evaluar uno por uno Así que vayan a practicar también No hay excusa Dígame Yo le quería decir algo Dígame Yo le quería decir Que si se hace esto Pero con hoja de blog O sea, si se tiene que hacer con hoja de cuaderno Como a ti te salga más cómodo ¿Ya, Alberto? Ok Lo que sea más cómodo Bien, David Excelente Ya Dígame ¿Se hace toda la canción o solamente? Toda la canción Toda la canción Chiquillos, me voy al otro curso Así que Un beso que les llega a sus casas Y nos vemos en música Chau, chau 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 Gracias.